En la noche del martes pasado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, cumplió su cita en el Senado de la República para un debate de control político que tuvo como tema central el alza de las tarifas del servicio de la energía en Colombia. No somos capaces, espero tampoco que se reproduzcan ideas y prácticas patriarcales que nos hagan pensar que las mujeres no podemos o podemos menos. Las curiosidades de este debate fueron varias. Por un lado, a pesar de la importancia de la temática, el recinto comenzó a vaciarse con el paso de las horas, situación que se evidenció con esta foto de la senadora Paloma Valencia y la denuncia de otros senadores. El caso es que llamó la atención la intervención en especial de dos senadores de la República, el primero el conocido senador vendehumo Gustavo Bolívar, quien se caracteriza por evadir sus deudas y quien sorprendentemente, durante su intervención, dijo que no entendía por qué citaban a la ministra de Minas, Irene Vélez, y se dedicó a hablar de Electricaribe y de Duque. Aparte de lo anterior, también desconoce parte de este tema, como le pasó en medio de su intervención, donde al estilo de la ministra que salió a defender, lo tuvo que salir a rescatar el lagarto Roy Barreras. Cuando me dijeron que iban a citar a la ministra en un debate, pues yo me aterré, porque este debate debió habersele hecho al ministro Diego Mesa. Pues yo le quiero pedir, ministra, ya que la citaron, a mí me parece que injustamente, porque usted lleva apenas un mes en este cargo, que revise la composición del Consejo de la CREF. Nosotros tenemos información ahí que hay tres, por lo menos tres, de los funcionarios de confianza que nombró el presidente Duque, que pudieron haber pertenecido a juntas directivas de las electrificadoras. Es decir, la CREF, vigilando con operadores, con funcionarios que fueron de los operadores a los operadores. Esto es inaceptable. Y tenemos, yo puedo pasarle los nombres, ministra, porque es para que los investiguen. No podría lanzar una acusación sin que hagamos la acusación, sin que hagamos la respectiva investigación, pero lo que parece es que al menos tres de ellos no cumplen los requisitos para el cargo o están inhabilitados por haber sido parte de juntas directivas de electrificadoras. Por eso yo celebro la intervención que va a hacer nuestro señor presidente de ese organismo, que no ha cumplido con su misión, que es cuidar el bolsillo de los usuarios, sino cuidar el bolsillo de los operadores. Y a mí me parece que esta es una gran oportunidad, aprovechando la crisis que se va a generar, porque el señor Duque nos dejó aquí, así como ellos tenían tres huevitos, nos han dejado tres huevitos bien explosivos. Uno de estos es la crisis de los recibos de la energía, el alto costo de la energía que llega en algunos lugares de la costa a casi el 50% y en general en todo el país a más del 26% en un año. También nos dejó con el fondo. Nos dejó también el huevito del endeudamiento de 37 billones de pesos del fondo, del fondo de la estabilización de los precios de los combustibles. Y además una deuda altísima, porque recordemos que este gobierno recibió la deuda en 116 mil millones de dólares y la de dólares. ¿Qué sorpresas más nos vamos a encontrar? Pues esta es una urgente de resolver, porque la gente no aguanta más. Sé de personas que no pueden prender el aire acondicionado, no pueden prender la nevera, no pueden prender prácticamente ni los ventiladores, porque el recibo de luz se les come el poco salario que se están ganando. Recordemos un salario miserable que es el que ganan los trabajadores y la gente más humilde en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Por otro lado, el senador Miguel Uribe dio una exposición clara y concisa de lo que nos espera con este gobierno y dijo que la intervención de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREC, por parte del gobierno, es un error que le puede costar al país. También indicó que este gobierno, a la cabeza de su incapaz ministra de Minas, nos prepara un cóctel para arruinar a este país. Además, el senador Miguel Uribe le respondió al vendehumo Gustavo Bolívar acerca de las acusaciones que le hizo al anterior gobierno de Duque de la siguiente manera. Gracias, presidente. Ministra, buenas noches, superintendente y demás miembros del gobierno. Bueno, ministra, este no es un debate para asignarle a usted una responsabilidad que no le corresponde. Es evidente que usted no es la causante de lo que hoy está sucediendo. Este es un debate para establecer una ruta de salida a un problema que sin duda no da espera. Y esa sí es su responsabilidad, decirnos qué va a hacer. Y no da espera porque, como bien lo han dicho los colegas, pues el aumento de tarifas es completamente exorbitante en unas regiones más que en otras. Pero incluso, entendiendo que el promedio es de 26%, vemos regiones con aproximadamente el 20% de incremento. Eso es insostenible. Y este tipo de incrementos a quien más duro le pega, sin ninguna duda, es a las personas de menores ingresos. Y esto, este debate, por sí solo, es muy importante, pero mucho más si lo tenemos en el contexto donde este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, está preparando un cóctel que va a arruinar a los colombianos. Subiendo el precio a la gasolina, subiendo el precio del gas importándolo a Venezuela, si es que así lo hacen, y además con la reforma tributaria pegándole a los alimentos y a la vivienda. Eso haría insostenible vivir en Colombia para muchísima gente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, sin duda, necesitamos sensatez, tranquilidad, una línea, certeza. Con todo el respeto, ministra, lo que hemos visto ha sido falta de preparación, inexperiencia. Para algunos es un chiste, pero realmente, para muchos, da miedo, da preocupación no tener la certeza de que se está asumiendo con el liderazgo que corresponde a ese sector. Y a esto se suma, además, el cambio de manual de funciones de su ministerio. Yo quisiera preguntarle a usted, y que nos respondiera aquí, ¿por qué cambió usted el manual de funciones del Ministerio de Minas y Energía, ocho días después de haber sido posicionada para incluir en cargos estratégicos, particularmente de sus asesores, filósofos, teólogos, licenciados en artes, ingenieros de alimentos? Es decir, esa es otra señal, que no da certeza, no da tranquilidad, todo lo contrario. Pero además puede usted estar cometiendo una falta disciplinaria. Son varios los funcionarios que han tenido que asumir consecuencias jurídicas por eso. Ahora, nos dice el gobierno que el camino es intervenir la CREG. ¡Gravísimo! Mire, hoy llegó una, me imagino que usted la conoce, ministra, una alerta de Fitch Ratings, donde establece que lo que podría pasar con la intervención del presidente de la CREG es debilitar el marco regulatorio de los servicios públicos en Colombia. Probablemente hay dificultades, pero bajo ninguna circunstancia se puede acusar, como lo dicen los organismos internacionales, de que como se establecía la tarifa no era transparente, porque ha sido completamente independiente. Es más, ojalá sea usted la que le pida a la CREG, que de manera independiente e institucional siente a los actores y tome una decisión, como aquí lo han planteado. Ya vimos una carta de todos los operadores, generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores, que saben la responsabilidad que tienen, que saben que tienen que poner, y aquí, ahí sí, todos tienen que poner para poder solucionarlo. Y eso me lleva a decir, entonces, que también hay que pedirle que respete la independencia a Gustavo Petro de las diferentes entidades. Decía el exministro Echeverry que la CREG es como el Banco de la República en materia de servicios públicos. Se ha hecho un esfuerzo para conservar la independencia de esta entidad, y yo sí creo que es un error monumental, que se suma, entonces, a la persecución y a los errores de este gobierno que podrían generar daños irreversibles. Yo los quiero invitar a ustedes, colegas, y a usted, ministra, a que asuma usted este debate como le corresponde, que lo asuma con la responsabilidad, no de haber causado el problema, sino de tener que solucionarlo. Y yo quisiera oír hoy, el norte de la solución, que sea usted la que nos diga cómo le va a aliviar a los colombianos un problema fundamental. Y termino en 30 segundos. Al senador Bolívar, yo le quiero pedir que el senador Bolívar, cuando anuncie críticas al gobierno pasado o a cualquier otro, lo haga en términos relativos, no absolutos, porque de una manera poco veraz está lanzando cifras que no representan la realidad de la situación. Es verdad que hay déficit y es verdad que hay deuda. Le pido un minuto, si me permite, o 30 segundos. Un minuto al senador Miguel Uribe. Garantías para la oposición. No solo garantías, sino que sí. Yo te digo el cronómetro cuánto le ha dado a cada uno, pero ese no es el punto. El tema es... 40 segundos. El tema es que, Gustavo, usted y yo hemos logrado tener una relación respetuosa en la comisión. Pero si vamos a debatir, debatamos sobre términos que sean proporcionales y reales para dar esta discusión. Dar mensajes en valores absolutos es mentirle a la gente y es tergiversar la información. Este gobierno está recibiendo un problema fiscal no por cuenta de la incompetencia del gobierno anterior, sino por la pandemia que vivimos y aún así está recuperando, como bien lo dice el director de la DIEN, más de 20 billones de pesos que se van a echar al bolsillo sin haber movido un solo dedo. Así que la cosa no está tan mal como ellos dicen.